Busco un corazón Quiero encontrar un buen amor Que esté dispuesto a compartir Un viaje bello y fascinante por la vida Tengo que encontrar Un sentimiento de verdad Un corazón que sepa amar Que se merezca mi cariño y mi alegría Busco un corazón sincero y firme Para realizar mis fantasías Que se entregue a mí completamente Que me haga feliz día tras día Busco un corazón sentimental Que a mí me sepa valorar Que me conquiste beso a beso Busco un corazón franco y leal Que no me vaya a traicionar Que no me tome con fuego Tengo que admitir Que no es tan fácil conseguir Alguien en quien poder confiar Alguien que tenga en su interior Tantas virtudes No hay ningún afán Disfrutaré mi libertad Tarde o temprano llegará Y mientras tanto escuchar Y mientras tanto escucharé solicitudes Busco un corazón sincero y firme Para realizar mis fantasías Que se entregue a mí completamente Que me haga feliz día tras día Que me haga feliz día tras día Busco un corazón sentimental Que a mí me sepa valorar Que me conquiste beso a beso Busco un corazón franco y leal Que no me vaya a traicionar Que no me tome como un juego Busco un corazón muy especial Que sea distinto a los demás Que piense en mí cuando esté lejos Busco un corazón y la verdad Sé que es difícil de encontrar No tengo prisa No tengo prisa Yo lo espero Busco un corazón sentimental Que a mí me sepa valorar Que me conquiste beso a beso Busco un corazón franco y leal Que no me vaya a traicionar Que no me tome como un juego Busco un corazón Busco un corazón muy especial Que sea distinto a los demás Que piense en mí cuando esté lejos